Pablo, bueno, ahí viene, está Tila, que está con la niña, dos años y medio. Bueno, Tila, otra vez más campeón acá en Uruguay, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Otra vez más, muy contento, muy contento por la equipo de Uruguay, por los logros que logramos, las cosas que logramos. No fue fácil, fue muy complicado. Desde el inicio fue bastante difícil, tuvimos bastantes cosas que de inicio parecían que no... parecían que estaban buenas, pero al mismo tiempo tenía muchas complicaciones, muchos lesionados. Y nada, de verdad solo tengo que agradecer a la gente de Uruguay. Bueno, igual te he visto levantar títulos, hoy te llevas la red, y aparte hoy lo festejás de una forma muy particular, nunca lo había visto. Sí, 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 de verdad que sí. Llevo la red y mi chiquito conmigo, ¿no? Pues la primera vez que está conmigo y de verdad en unos años va a poder ver los logros, ¿no? Que logramos acá, que conseguimos acá en Uruguay. Cuando arreglaste en Vigua era con este objetivo, ¿no? Tenían el objetivo de estar arriba y de intentar ser campeones de nuevo. Sí, 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 sí. Siempre escuché que Vigua tenía un buen equipo. Yo todavía, para ser muy sincero contigo, no sabía cómo estaba la equipo de Vigua. Y de verdad, bueno, toda la situación, todas las cosas que yo pasé personalmente. Tome una decisión de venir para acá, porque escuché muy bien, muy bien de club, de los jugadores, de equipo. Entonces, fue una decisión bastante difícil, pero... Y bueno, una... Dice que fue la mejor decisión que tomé. Gracias a ti, y bueno, ¿a festejar español o portugués? ¿Qué hablar? Y yo acá hablo un poquito de español, polugués, hablo cualquier cosa. Está cantado. ¿Qué tal? ¿Algo para decir? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Papá campeón? Hola. ¿Papá campeón? Hola, campeón. Cam, campe, campe, campeón. Ay, gracias a ti. Nos vamos, Juan Pablo Taibo, está con otro campeón.